Buenas tardes, pues ya estamos una vez más aquí en nuestro programa del jueves. Ahora, pues por razones académicas, lo cambiamos al día viernes. En esta ocasión nuestro tema se va a referir principalmente a la poesía en el aula de clases, partiendo, bueno, de que conozco el tema, porque soy maestra de secundaria, preparatoria. Y bueno, de universidad, pues es diferente ya el trato, en este caso, que se puede tener ya con los alumnos y con lo que son los conocimientos del género, y más si en este caso están estudiando algo relacionado, algo que ellos mismos eligieron, como para estudiar literatura o estudiar carreras afines. Entonces, en este caso, el tema, entonces, es la poesía en el aula, y es un enfoque, sobre todo, para quienes impartimos clases en secundaria de séptimo o de primero, de secundaria a tercero. En otras escuelas, pues les decimos, se le dice séptimo, de séptimo a noveno. Entonces, yo imparto los grados de primero y tercero, o como se dice ahí en el colegio, de séptimo a noveno. Entonces, esta charla, pues tiene que ver con esos temas, el tema de cómo impartir en una clase de poesía, en el aula de clases, cuando sabemos, pues que la poesía, pues es un género difícil para enseñar. Yo creo que es el más difícil en el sentido, aún si enseñáramos historia o enseñáramos, este, no sé, biología o geografía o química. Es de los más difíciles, sobre todo, tiene que ver mucho con las experiencias que tiene el profesor en este caso. Hay profesores, y sin ofender propiamente, pues que no conocen mucho el género, que no hacen, digamos, el esfuerzo necesario por avanzar en el conocimiento de este, por documentarse, por explorar en la internet qué tantos recursos de la poesía podemos encontrar, que son muchos, que son bastantes. Ahorita que preparaba esta charla, pues sí, me di a la tarea de buscar en la red sitios, recursos de la poesía, y son bastantes. Entonces, tiene, en parte es esto, cómo enseñar poesía, cuando un docente, cuando un maestro, pues no conoce mucho el género, no empatiza con el género, también es un género, pues en parte elitista, por ese, en ese sentido. Y, bueno, este es el primer factor. Si yo no, si a mí no me gusta el género, si yo no me identifico con el género de la poesía, como no me puedo identificar también con el género del cuento, con el género de la lírica tradicional, cómo lo voy a impartir. Entonces, mucho de la manera en cómo empapamos el conocimiento de nuestros alumnos, es por el amor que nosotros sentimos en torno a esos géneros. Entonces, cómo lo impartimos, cómo lo preparamos, cómo buscamos alternativas para que el joven sienta que la poesía, pues es un género viable, es un género cotidiano también. Entonces, ese es el primer reto que hay que vencer. Pues si yo soy un docente que no conozco mucho de poesía, hay en internet muchísimos recursos para irlo conociendo un poco más de lo que dice la currícula, de lo que dicen los programas académicos. Bueno, sabemos pues que los programas académicos, pues no son, de pronto no están diseñados de manera amigable para impartir la clase. Tengo yo una visión en torno a los programas y que en el caso de poesía, pues deberíamos empezar con la poesía actual, sin desmeditar la poesía clásica, sin desmeditar la tradición poética. Sin embargo, es una poesía que los alumnos van a entender, que van a, sí, que van a entender por qué habla de su contexto. Son a lo mejor sus palabras, son sus recursos. Es la poesía que vemos en red, que tenemos en las páginas, en diversas páginas. De alguna manera hay como una empatía en algo que logra el alumno entender. Entonces, los programas de estudio nos piden, sobre todo en secundaria, pues empezar con la poesía clásica. Entonces, las primeras lecciones tienen que ver con la medición de versos, tienen que ver con el estudio de la métrica, las figuras retóricas, los recursos lingüísticos. Y eso a lo mejor aleja un poquito el interés del alumno por este tema. Entonces, desde mi punto de vista, que escribo poesía y que imparto clases también, como les comentaba, en niveles de secundaria, pues es comenzar con una poesía actual, autores contemporáneos, y a partir de ahí, retroceder en el conocimiento de ello. Quizás, no sé, un poema que hable sobre la violencia, bueno, pues cómo otro autor trataba la violencia, pero no un autor reciente, a lo mejor en la época clásica, qué autor trataba la violencia de tal modo, y empezar como que a tejer estas líneas que unen a la poesía contemporánea con la poesía clásica. Quizás pudiera ser por ahí una parte que el alumno entendiera a la poesía a la que se está refiriendo. Entonces, bueno, también tenemos que, una vez que nos enfrentamos a la poesía y que no es un género que nos guste, pues es, ¿qué hacemos como docentes? Pues muchas veces, pues lo vemos por encima, o no lo saltamos, o no lo, o reducimos el texto, digamos, los bloques de estudio, las semanas de estudio, ¿por qué? Pues no me interesa, o sea, no estoy preparado para ello y finalmente tampoco me interesa, entonces saltamos ese punto. Y pues esa es la percepción que tienen los adolescentes, una, sobre la poesía es difícil, es poco entendible, es una poesía muy lejana a nosotros, habla de cosas que, pues, ni en mi vida, o está escrita con palabras que en mi vida he escuchado, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que nos enfrentamos como docentes. Entonces, ¿cómo decirle al alumno que la poesía, por ejemplo, pues de entrada va a abordar todos los sentimientos del hombre, ¿no? Entonces, que es musical, ¿no? Que está, que en parte es rítmica. Entonces, son conceptos que a lo mejor si el alumno y si el docente no está empapado de ellos, pues va a batallar un poquito. Una de las cosas que yo hago cuando imparto la clase de poesía, pues es centrarme en un elemento muy importante en el sentido poético, que es la emoción. ¿Qué es la emoción para el alumno? El alumno a esa edad vive un cúmulo de emociones, a veces encontradas. Entonces, ese punto de la emoción es algo que podemos explorar en la poesía. Lo que son las emociones, el sentimiento, el amor también quizás es la manera más fácil de acercar a los alumnos a la poesía, porque la poesía finalmente habla de lo que ellos sienten, de lo que ellos viven en determinado momento. Entonces, esa relación que el alumno pueda establecer entre la poesía que lee y lo que él está viviendo puede fortalecerse en determinado momento y hacer que la poesía sea entendible para ellos y sea un género que finalmente les apasione, que les entusiasme, que se sientan bien con el género, que lo exploren, porque también otra de las cosas que sucede en clase es que nos quedamos con los autores que nos marca el libro. No queremos salirnos de ahí porque, vuelvo a insistir, pues a lo mejor no conocemos otros autores. Entonces, el marco de referencia que tiene el alumno es muy cortito, entonces es muy pequeño, es muy cerrado, cuando en el propio país, por ejemplo en México se produce poesía infantil y poesía juvenil, pues muy buena, de talla, y jamás van a llegar esos autores a ser leídos por nuestros alumnos. Entonces, conectar ese mundo de la emoción, conectarlo con la poesía, son cosas que a mí me funcionan y que nos pueden permitir avanzar en el conocimiento de la poesía. Ahora, otra de las cosas que nos puede ayudar mucho en el caso de la poesía, de impartirla, es que la poesía está relacionada con lugares, está relacionada con descripciones, está relacionada con imágenes, con referencias. El alumno a una edad de 11, 12 años ya tiene una referencia, una referencia a experiencias, un marco de experiencias que lo pueden empatizar con poemas leídos. Hay alumnos, digo, quizás puede haber alumnos que no conozcan el mar, por ejemplo, pero puedo decir que la mayoría conoce el mar. Entonces, poemas que hablen de estas experiencias, de conocer, por ejemplo, el mar, qué pasa, qué experiencias viví yo ahí en el mar, la primera vez que yo conocí el mar, cómo me impresionó, qué sentí ante esa cantidad enorme de agua, ante ese gran poder del agua. Y cómo lo puedo relacionar con otros poetas, no sé, con César Vallejo me viene a la mente, con José Gorostiza, que tiene mucho que ver con el agua. Entonces, establecer ya esa relación, valernos de descripciones del lugar que podamos encontrar también en la poesía y que de alguna manera los conozcan. Ahora, ¿quién de pronto puede pensar en un árbol, una descripción de un árbol? Bueno, ¿quién no ha tenido una experiencia viendo un árbol o bajo la sombra de un árbol? Y establecer esa relación. ¿Qué es lo que pasa con la poesía? Pues posiblemente sean descripciones que podamos considerar ajenas al lenguaje o ajenas a nuestra realidad. Sin embargo, son descripciones que parten de la realidad. Que en este caso, lo único que hace el poeta es que no retrata de manera habitual sus vivencias. Busca otras alternativas, busca otros recursos, enriquece aquella imagen y la escribe. Pero finalmente, lo que hace el poeta es retratar una experiencia que él vivió en su momento, pero que no la quiere decir tal cual, como lo puede decir un narrador, como lo puede decir en un cuento, en una novela, sino que lo hace de manera no habitual. Cambia, hace trucos, hace magia, en el caso del lenguaje. Pienso, por ejemplo, no sé en los gatos, cuántos poemas hay que hacen referencia a los gatos. Y quién no ha tenido, qué alumno, me puedo preguntar qué alumno de nuestro salón de clase no ha tenido experiencia con un gato. Quizás de vista, quizás porque se va y hace travesuras en su casa, o se mete a su patio, o porque es un mascota. Entonces, pues esa parte la podemos trabajar para que el alumno establezca estas relaciones. En este caso, pues vemos que de primera instancia la poesía no está muy ajena a nuestra experiencia cotidiana. ¿Qué es lo que cambia? Pues en el poema, pues es una experiencia, es un cambio de ritmos, es un hacerme de elementos lingüísticos que me ayudan a entrar en juego con otras palabras, con otras leyes, incluso de la propia escritura. Entonces, con otro tiempo y otro espacio. Entonces, aquí está la poesía, ¿no?, en la vida cotidiana, y que no es difícil hacerlo entender a nuestros alumnos, pues que la poesía está en todas partes. Entonces, bueno, vamos avanzando un poquito aquí en el tema. Otro elemento que vale la pena destacar es el hábito de leer poesía, de hacer algo cotidiana. Y el hábito prácticamente de leer. Hay un problema aquí de contenidos que a veces se... como que se quiere abarcar mucho, ¿no? Todo un océano de contenidos, todo un océano de temático y con un mínimo de profundidad. Entonces, esto hace que muchas veces la lectura o el ejercicio de la lectura pase a segundo término o se haga cuando pudimos por fin acabar un bloque o un proyecto y nos quedó algo de tiempo que estaba programado nuestra dosificación y entonces metemos una lectura ahí como relleno, como para alargar un poquito esa semana de trabajo. Entonces, pues ese es un gran error, el considerar la lectura como una actividad de relleno o una actividad que podemos prescindir de ella, ¿no? Entonces, el hábito de la lectura y el hábito de leer poesía hace que estos lenguajes y esta forma de, como digo, de representar la realidad, pero no de una manera habitual, pues se vuelvan cotidianos y parte de la experiencia del alumno dentro del aula de clases. Quizás de primera instancia en el salón de clases, si uno como maestro quiere, digamos, tienes ante el alumno el poema, en cuestión el poema que marca el programa y de pronto uno quiere hacer un análisis directo. Bueno, o sea, la primera experiencia del alumno es analizar un poema, analizar científicamente un poema, quizás no es lo, no es, digamos, es lo que yo mencionaba al principio, pues no es lo más prudente, porque el alumno se va a enfrentar de pronto a reglas que no conoce, a reglas que incluso me puede decir el alumno y lo han hecho, ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿en qué me beneficia aprender a contar sílabas, a saber métrica, a saber rimas, a saber modelos poéticos? Y en parte, pues es una pregunta válida porque llega el momento en que dice, pues esto no lo comprendo y esto en verdad, ¿qué me va a heredar? Hayan quizás una respuesta inmediata a esta pregunta, bueno, si aprendo matemáticas, pues sí, si me sirve, al mínimo voy a la tienda y ya sé sumar, restar, multiplicar, o mi idea es estudiar una ingeniería y es válido de pronto la pregunta, ¿qué hacen? ¿para qué me sirve aprender poesía? Entonces, y esto se redobla, esta visión se redobla cuando nosotros llegamos al salón de clases con la idea de analizar científicamente o técnicamente un poema, entonces el alumno lo que hace es ponerse una barrera y ya no quiero pasar de aquí, es, me es difícil hacer esto. Entonces, yo quitaría de primera instancia el análisis, el análisis técnico del poema, no porque no lo vaya a hacer, hola, sí lo voy a hacer, pero quizás voy a dejar un poquito de tiempo, voy a dejar que unos días, que el alumno, lo primero que entienda de la poesía es que comparten emociones, tanto él como el poema, con el poema, con el poeta mismo, ¿no? Como parte del cuerpo poético, que es un momento en el que podemos hablar sobre nosotros, sobre nuestras experiencias, que el poema de alguna manera nos puede ayudar a entender cómo, qué pasó con el poeta al momento de hacerlo. Es una época en la que el alumno busca entender su situación o busca entender sus emociones, busca entender el amor y los poemas pueden ayudar a reconfigurar este cuadro de respuestas. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos piensan que viven una catástrofe o viven en medio de un torbellino que no tiene fin, pero si leen otras experiencias, si se enfrentan a otras experiencias similares, podemos entonces reconfigurar sus emociones y ayudarlos finalmente a salir de todas estas, 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 estas dudas y todo esto que pasa, pues, en una edad tan difícil. Bueno, entonces, dejaría un poquito de lado por el primer momento, el lado técnico, y posteriormente sí empezar a ver, bueno, ok, la poesía es emoción, ritmo, infinidad de cosas, pero ¿por qué se logra esto? O sea, ¿por qué nos puede conmocionar, nos puede cambiar la vida? Bueno, entonces, ahora sí partimos al recurso técnico. En el poema, lo que consiste o lo que hace es el hecho de estar técnicamente bien escrito para lograr esos efectos. Entonces, cabalmente bien escrito, redondeado, completa la imagen para lograr esos efectos. Entonces, buscar que el alumno responda a una simbología, pues, que a lo mejor no entiende, ahí es donde podemos un poquito retroceder en el encuentro entre el alumno y poesía. Si es posible enseñar el aprecio a la poesía, el hábito de leer poemas, y claro que es posible también enseñar a estudiar la poesía, técnicamente o científicamente para algunos. Entonces, ¿qué hacer primero? Pues, entonces, primero la emoción, desentrañar esas emociones, apreciarlas, reconfigurarlas. Eso nos puede ayudar mucho en el salón de clases como docentes. Ahora, ¿por qué no dejar que el alumno experimente con las palabras? ¿Por qué no dejarlo que juegue con las palabras? Que las acomode a su antojo, independientemente de que tengan una cohesión, una coherencia, una relación en cuanto a imagen. Hay alumnos que tratamos de entender a partir de nuestra forma de interpretar la realidad, pero hay alumnos que ellos traen en su propio mundo y lo interpretan a su propia manera, a veces muy ajena a la manera en como lo entiende el docente. Entonces, quizás intervenir o decirles, ¿sabes qué? Es que no, es que así no es la poesía. Podemos interrumpir este encuentro agradable entre la poesía y el alumno. Dejarlos que escriban, que se expresen a su antojo. Pueden partir de lo cotidiano, de un diálogo, de lo que escucharon en su casa antes de salir de clases, de lo que compartieron en el caso de, en redes quizás, en Facebook, en lo que compartieron, de sus impresiones de la última fiesta a la que fueron. Y eso es poesía. Digamos, quizás más adelante ya podemos pulir todas estas manifestaciones textuales, pero en este momento dejarlo que juegue, que aprecie las palabras, que invente, que cree nuevas estructuras. Es lo más agradable que nos puede pasar dentro del salón de clases mientras imparte poesía. Tenía, tengo un alumno, tenía un alumno, bueno, él ya no está, ya no le imparto clase, pero cuando empezamos a escribir poesía, él simplemente hicimos un ejercicio, yo les daba los dos primeros renglones de un poema, en ese caso, creo que en este caso fue de José Gorostiza, y él se soltó escribiendo palabras que en determinado momento, dices, no tienen sentido, pero él en su percepción sí tenían sentido, y él le daba una interpretación. Cuando él pasa al frente a explicarnos el poema, me quedé yo muy impresionada porque dices, como a veces uno, como docente, quieres valorar el trabajo, pero lo valoras desde tu experiencia, desde tus creencias, desde, finalmente a veces hasta de tus fobias, de tus barreras, ¿no? Y el alumno no, el alumno en ese momento, sobre todo los que están en primero y secundaria, son muy francos en lo que quieren, y eso es un punto importante que podemos aprovechar como docentes. No tienen miedo en decir las cosas, son tímidos, pero si se les apoya, se levantan, leen el poema, pasan, o sea, pasan la frente, leen el poema, comparten, tratan de explicarlo, porque sí, muchas veces nos quedamos así como, ¿qué quisiste decir? o ¿cómo estuvo el poema? Y te lo explican y dices, oh, ya entendí. Entonces, es maravilloso cuando el alumno se suelta y empieza a entender que la poesía es juego. Sí es juego siempre, pero ya quienes hacemos poesía, pues ya vemos que el juego se va convirtiendo también en parte, pues, herramientas de conocimiento, de estudio, de trabajo, pero el alumno en ese momento es juego y es un juego que puede disfrutar mucho. Se permite todo, pues, en la poesía, es permitirle todo al alumno el lenguaje de la poesía, pues, es licencioso, por naturaleza de la poesía, y por qué no ser licencioso ante los alumnos, es una de las preguntas que yo siempre me he hecho. Temas fundamentales como, por ejemplo, la muerte es un tema que les gusta a los alumnos reflexionar mucho, qué hay más allá de la muerte, por qué el temor a la muerte, la hora de la muerte, por qué no saberlo. Es algo que les gusta a los alumnos reflexionar y vale la pena por ahí tratar de explicarles en este caso, de tratar de, vale la pena permitirles escribir a partir de esto, pues, sí, hay un ejercicio muy padre, muy bonito, que es a partir de un poema de Gloria Fuertes sobre la M, el gusto por la letra M en Gloria Fuertes, y en el caso de los alumnos, pues, ellos tienen que escoger una letra que les guste más, entonces escogen la A, la M, la N, cualquier letra del alfabeto con la que ellos se sientan identificados, y es escribir un poema con la letra que ellos, con la letra que les gusta. Entonces, y todas las palabras del poema, en este caso son forzadas a iniciar con la letra que les gusta. Entonces los alumnos de pronto dicen, mis alumnos dicen, es que a mí yo no me sé tantas palabras con la letra L, entonces digo, bueno, pues, acuérdate de todas las que más puedas, este, velas acomodando como tú quieras, en forma de verso, y si no te acuerdas, invéntalas, no pasa nada. Entonces inventan de pronto palabras y el poema les queda bien, porque aparte tienden a la rima, entonces, este, hacen ahí unos juegos entre verso libre y rima, que, que finalmente son, pues, se logra el objetivo de la clase. Entonces, no pasa nada si dejamos, pues, que el alumno juegue y experimente con el poema. Otro tema recurrente, que ahorita que estamos hablando de temas dentro de la poesía en el aula de clases, pues es el, los sueños. Los sueños es un caudal de información para los alumnos y que puede contribuir a que el alumno, pues, suelte la pluma o suelte el lápiz, ahora sí, y escriba sobre sus sueños. Una historia, hay poemas que resultan de los sueños que no tienen relación, que un verso, que de una estrofa a otra estrofa se pierde esa relación. Pero, como dicen los alumnos, pues, es que así lo soñé, no, no, este, estaba, como ellos dicen, fumado el sueño. Entonces, se les permite hacer este tipo de, de, de experimento. ¿Qué es lo, lo que hacemos aquí, en este caso, como docentes? Pues, enseñarles principalmente el aprecio por el lenguaje poético y el aprecio en sí por el lenguaje, que finalmente es, este, una de los objetivos de la materia de español. Enseñarles el aprecio por el lenguaje, por el español. Ah, y en el caso de la poesía, pues, enseñarles el aprecio por el lenguaje poético, que, pues, es, es una de las cosas maravillosas, un lenguaje lleno de figuras, retóricas, que, que, pues, aluden a lo que está y a lo que no está, que se comparten emociones, que, que conmueven. Ah, entonces, esto, pues, nos permite movernos a lo largo y ancho de los, de las temáticas que podamos establecer, eh, que podamos tener en el salón de clases sobre la poesía. Pensaba también sobre la infancia. Entonces, el alumno puede platicarnos su infancia, eh, a través de un poema y, y lo puede hacer bien. Por ejemplo, ahorita, eh, recuerdo un poema de, de, de un autor, de Lil Picado, por ejemplo, que se refiere a la infancia. Entonces, se los voy a leer. Dice, la casa vieja, el mar, el otro lado, mi niñez de zaguar, el olor a caballo, la luna en los latidos de mi madre, el son en mis manos, mi padre en claro oscuro, el pan mojado, mi risa contra luz, el otro lado, lo que añoro de ti, lo que añoramos, el ayer que no fuimos y fue, lo innavegado, lo que siempre será el otro lado, del espejo el que todos regresamos. Entonces, ahí está un ejemplo de una poesía que nos recuerda a la niñez, esos momentos que, que pues son efímeros y que, y que podemos perpetuar a través del texto. Ah, son expresiones sencillas que el alumno puede manejar perfectamente, si ustedes se fijan o recuerdan un poquito el poema que acabo de leer, pues, algo como pan mojado, pan mojado sobre la mesa, mi padre en claro oscuro, ah, el olor, eh, 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 a caballo, el mar. Entonces, son términos que el alumno eh, domina y, y conoce a la perfección y que puede trabajar de manera poética. Ah, la poesía, pues, es este aspecto sensible que podemos explorar en nuestros alumnos. Ah, y posteriormente, pues, hacer el trabajo técnico, empezar a mostrar que, como dije, pues, la poesía para que nos ha, nos impacte, pues, tiene elementos que vale la pena estudiar. Ah, mmm, otra cosa que veo, por ejemplo, en los programas de estudio, en el caso de las materias de español, en secundaria, pues, es que realmente es un análisis fragmentado, es un análisis o en, o es un estudio sobre la poesía que no tiene continuidad, la tiene hasta el siguiente año. Entonces, en séptimo vemos más o menos, no recuerdo, pero a principios son los primeros bloques, el, el tema de la poesía, y la vamos a volver, la vemos nuevamente a, en cuanto a estudio y en cuanto a lectura hasta el siguiente año. Entonces, este análisis fragmentado, pues, lo único que hace es que exista, siga existiendo ese alejamiento entre el alumno y este, y la poesía. Ah, bueno, eh, entonces, eh, eh, bueno, eso es lo que estamos, estoy leyendo algunos mensajes, por eso me quedé, eh, en silencio. Ah, ¿cómo enseñar poesía en el aula de clases? Pues, ahí sí depende mucho el profesor, ah, de arriesgarse, de investigar, de conocer un poquito más la poesía, el género. Ah, quizás podemos hacer también una selección de poemas, ya previa a, a, a la impartición de clase, de clase, a, una selección de poemas que vayan en, eh, de poesías sencillas a poesías un poquito más complejas. Eh, esto, eh, va, ah, acercando al alumno, va llevando al alumno de, de, de la mano, eh, hacia un concepto un poquito más complejo del trabajo, un concepto, eh, a, a funciones más técnicas de la poesía. Entonces, de poemas de confrensión fácil para ir avanzando, eh, en dificultad, eh, en el caso de los poemas. Ah, ¿qué finalidad? Pues, con la finalidad de que el alumno vaya poco a poco experimentando, este, con, ah, con diversos textos que, eh, finalmente, cuando termine esta selección de poemas, pues, pueda leer con un poquito más de, de dificultad. Ah, y que no se le haga difícil, ¿no? Y que se le haga igual de emocionante como si fuera el primer texto. Entonces, eso me parece, eh, interesante, eso me parece que funciona, a, que podemos trabajar previo a la sección, al, al, al proyecto de poesía en el aula, llevar ya una selección previa de poemas, compartirla con los alumnos. Si tenemos un aula digitalizada, pues, es tan sencillo como, eh, tener un blog o en el mismo, en el mismo, en el mismo calendario de actividades del alumno, o bien en un correo, enviárselos por correo, esta selección de poemas y que el alumno los tenga a su disposición en el momento de trabajar. Si no, si no tenemos, bueno, pues, ahí tendríamos que, que, este, pues, ver una serie de copias, etcétera, para que el alumno tenga el material ya disponible. Y sobre esos mismos poemas que, ah, que está trabajando, pues, ahora sí, hacer la revisión técnica que nos marca el programa, sobre todo porque la revisión técnica sí es algo que viene regularizado en los exámenes que se tienen que presentar. En el caso de México, pues, es planea, de pronto, pues, si viene medición de versos, viene figuras retóricas. Entonces, no podemos dejar de lado estos asuntos técnicos, pero sí podemos enseñarnos de manera más noble en el salón de clases. Ah, otro, otro momento que podemos hacer en el salón de clases, pues, es esta parte de la emoción, como dije, es partir de experiencias reales para poder escribir y compartir emociones. Y así como ellos sintieron, no sé, miedo frente al mar, pues, ¿qué poeta sintió miedo frente al mar y escribió un poema tal? Si ellos conviven con mascotas, como los gatos, como perros, pues, bueno, ¿cómo puedo yo? Busco un poeta que haya trabajado un tema similar y se los muestro. Y vemos que las experiencias incluso pueden ser muy similares. Otra forma que podemos enseñar poesía y que podemos ya ahora sí utilizar recursos directos de la página web, de la red, pues, es que los autores, hay audios en donde los autores leen sus poemas, hay videos en donde los propios autores leen sus poemas y eso resulta gratificante para el alumno. Cuando hablamos de escritores, muchas veces el alumno como que piensa que es muy, que estamos muy lejanos, que el escritor está allá muy lejos y ellos, pues, en otro nivel, ¿no? Como que hay todavía esta separación entre escritor y lector o alumno y cuando no existe, entonces podemos nosotros como docentes echarnos un clavado a la red, sacar videos, sacar audios, entrevistas que pueden redondear nuestra clase de poesía y muestrarle, pues, estas otras alternativas. Hay audios, por ejemplo, hay un sitio que les voy a recomendar, amediavoz.com, en donde ya vienen audios agregados. Entonces uno puede mostrarles el poema y a la vez el audio. Que lo vayan escuchando en la voz del autor mientras ellos lo van leyendo. Entonces eso puede funcionar muy bien porque están conociendo la manera en cómo lo lee el autor, su emoción, su ritmo, su propia cadencia. Entonces van identificando también que el lenguaje poético difiere de la narrativa por estas tres cosas que acabo de mencionar. Eso funciona perfectamente en el aula de clase y acerca a los alumnos, al escritor, al autor. Y lo hace alguien como ellos, lo humaniza. Eso es indispensable en la enseñanza, creo yo, que de la literatura. Hacer que el autor se humanice ante ellos, se ponga al mismo nivel. Es un autor que igual como ellos tiene necesidades, que come, duerme, sueña, sufre, padece, trabaja, imparte clases frente a ellos. Entonces esto ayuda mucho a que la poesía no resulte tan lejana, tan antigua, sino que sea parte de la vida cotidiana. Ayudarle a interpretar los textos poéticos, pero primero dejar que él lo interprete, que él le dé sus propias versiones. Hay que recordar que nosotros en la edad que tenemos, y que somos docentes ya de tiempo, interpretamos las cosas dependiendo de nuestra experiencia. La poesía, lo rico de la poesía, y bueno, de todos los géneros literarios, pero en mi caso estoy hablando de poesía. Lo rico de la poesía son las interpretaciones. Un poema puede tener una interpretación bien diferente a la que tuvo otro alumno, en ese mismo salón y en ese mismo momento. Entonces dejarlo que interprete. Quizás orientarlo un poquito con algunas palabras claves. Si el poema habla de sueño, ¿por qué habla de sueño el poema? ¿Por qué crees que el poeta habla de los sueños? Y dejarlo a él como que motivarlo para que él trabaje esa parte interpretativa de los textos poéticos. No pasa nada, como docentes debemos entender que no pasa nada si lo interpreta tan diferente a lo que nosotros percibimos en el poema. Si esa es su realidad, si esa es su interpretación, adelante. El chiste aquí es que tiene una respuesta al poema y que logró establecerlo con sus propias experiencias. En textos complejos sí vale la pena ayudarlos un poquito, como dije, quizás señalándole palabras detonantes, quizás a lo mejor alguna pregunta relacionada con el texto que vaya desentrañando un poquito lo que quiso decir el poeta con base en la experiencia. Otro punto que podemos trabajar es, bueno, prácticamente relacionar el poema, el lenguaje poético con el lenguaje habitual, lejanos en parte, pero muy cercanos en esta experiencia. Entonces, relacionar el poema en este sentido, en el lenguaje de la vida diaria con el lenguaje connotativo resulta más valioso. ¿Cómo dirías? Etel Krauss, por ejemplo, comentaba en su libro ¿Cómo acercarse a la poesía? Este tipo de cosas. Soy maestra, sí, escribo poesía. Para los que preguntan, pues soy maestra, en el video comentaba que imparto clases en secundaria y preparatoria universidad, pero en este caso me estoy refiriendo a lo que es enseñar poesía en el aula de clases. Tengo una página personal que pueden ustedes seguir, es nadiacontreras.com. Ahí tengo muchos recursos de poesía, para escribir poesía. En sí, este programa forma parte de un proyecto que le he titulado Escribir Poesía y ahí hay muchos recursos, hay sugerencias, hay recomendaciones sobre material poético que podemos trabajar y ejercicios. Por ahí anda un concurso de poesía, de Escribir Poesía, en donde yo pongo algunas imágenes y ustedes tienen que generar un poema, gracias a los que preguntan. Ahí está a su disposición. Ustedes pueden comentar, pueden seguirme en redes. La página también tiene su apartado para los comentarios, usted me lo pueden mandar y ya una vez que yo vea, pues ya los podemos publicar. Entonces, gracias por preguntar y gracias a todos los que se han ido integrando a lo largo de este programa. Qué padre para los que quieren estudiar literatura o filología. No se van a desilusionar, es una de las cosas que me gustan mucho. Y bueno, además compartir lo que uno sabe, yo creo que es de las cosas más agradables que hay. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Hay por ahí unos comentarios que no van con el tema, pero pues así sabemos que en este tipo de transmisiones siempre hay pues gente que entra, ve y pues comenta cosas que no van relacionadas, pero ya uno se acostumbra a ver determinados mensajes, pero es parte también de esta aventura. Entonces, decía este punto, entonces Ethel Krauss en su libro Cómo acercarse a la poesía hablaba también de cómo hacer la relación, cómo relacionar el lenguaje habitual o el lenguaje, sí el lenguaje habitual con el lenguaje connotativo. No sé frases como sencillamente veo caer las hojas de los árboles, cómo la dirías poéticamente, qué cambiarías, qué agregarías o veo la lluvia a través de la ventana, cómo lo dices y qué pudieras agregar a esta frase. Entonces, eso es muy interesante. Actividades que tengan que ver también con buscar la comprensión del poema. Como digo, el poema pues no se queda ya solamente en la hoja, el poema nos puede llevar a muchísimas cosas. Si yo veo un poema que está relacionado, que habla sobre el tema del amor, buscar otros poemas que hablen del amor. Dice Pablo, cayendo las hojas cansadas del otoño. Es muy bien. Buscar en este caso otros poemas que traten del amor. El amor, cómo lo tratan otros poetas. Entonces, de pronto tenemos una lista de poetas que hablan sobre el amor y cada quien a su manera y en su interpretación. Así como nosotros, como en un salón puede haber de todos los alumnos, si tenemos 21 alumnos, si tenemos 30, 40, salones de 50 alumnos, 50 interpretaciones de un solo poema. Entonces, podemos ver también el amor en 50 poetas. Cómo trata, cómo los poetas, cómo estos poetas tratan el amor, cómo estos 50 poetas tratan el amor. Entonces, sería muy, muy rico una actividad que tuviera que ser así, de pedirle a los alumnos, bueno, el tema que vamos a platicar es el tema del amor, más si son el octavo, que es cuando más recurrencias hay a la palabra amor y todo lo que implica. Entonces, tráiganme un poema de amor, todos ustedes, y vamos a ver cómo lo trata, qué variantes hay. Y quizás aquí, lo que sí yo recomendaría como docente, es que yo les paso más o menos una lista de autores, porque en internet, y aquí ahorita voy a dar algunas recomendaciones, pues tenemos un sinfín de páginas que no son poemas, que son pensamientos, que son frases. Entonces, pues podemos caer en este error. Hay que orientar al alumno, hay que pasarle una lista de autores que puede consultar y que sin temor pueda caer en la poesía fácil, en la poesía que cualquier persona sube, sino ya un poeta, digamos, un autores, trabajar con autores ya conocidos de obra publicada, etcétera. Entonces, sí hay que cuidar ese tipo de detalles. Bueno, me preguntan cuál es mi autor favorito y diría yo que tendríamos que marcarlo por épocas, así como cuando te preguntan cuál es tu música, tu canción favorita, pues hay que marcarlo por décadas, yo creo, por años, no sé. Hay un autor, como experiencia personal, un autor que primeramente leí, que fue el primer autor que me acercó a la poesía y que a partir de ahí, pues ya tengo, me abrió esta posibilidad, pues de vivir con la poesía. Fue Amado Nervo, el primer poema que me acerqué de Amado Nervo fue propiamente uno que es muy conocido y que ronda todas las secundarias, de las primarias también, en paz, de Amado Nervo. Me invitaron a declamarlo y bueno, lo conocí por primera vez, sí, los autores que mencionas, muy bien. Pero bueno, esa fue mi manera de acercarme a Amado Nervo, me llevó a Javier Villaguta y fue Javier Villaguta, me llevó a César Vallejo y César Vallejo me llevó a Salvador Nervo y empecé a conocer a escritores mexicanos y eso para mí fue muy grato. Pablo Neruda también, Residencias en la Tierra, fue el primer libro que me acerqué de Pablo Neruda, Residencias en la Tierra, me impresionó mucho. El Pablo Neruda les gusta mucho a los adolescentes, sigue siendo, yo creo que está dentro del top ten de los escritores, Becker. Becker de pronto sí marcan una distancia con él, pero si se les muestra el camino puede resultar agradable lo que descubren de Becker, pero Pablo Neruda les gusta mucho sobre todo con estos poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Jaime Sabines es un poeta muy cotizado en los adolescentes, se sienten identificados con él, es una poesía, pues sencilla es una poesía accesible en cuanto a la experiencia de los alumnos, esa relación que hablaba, que se sientan, que haya empatía entre los dos, que sientan esa relación, que se sientan identificados, que su experiencia de vida esté plasmada. Entonces, sí son increíbles los problemas de Pablo Neruda, Jaime Sabine les gusta mucho, Mario Benedetti también, ya lo están mencionando aquí, Benedetti también les gusta mucho. Entonces, son autores con los que podemos empezar a trabajar a poesía y, como dije, a partir de ahí, pues ya hacer un marco técnico y científico del estudio, pero primero mostrarles que la poesía es algo que pueden ellos manejar, que pueden entender a plenitud y que pueden gozar al 100%. Entonces, eso es una recomendación que hago. Sí, exactamente, y analizar posteriormente a esta primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, pues analizar ya los poemas en el sentido de qué pasa, qué recursos está utilizando el poeta para lograr el efecto en nosotros. Bueno, ya no estamos tan ajenos, digamos, ya no es como antes, que era ir a la biblioteca y sacar una cantidad considerable de libros para poder acercar a nuestros alumnos a la poesía, pues ya no existe esto, poco a poco esta barrera. Digo, que es triste en parte por las bibliotecas cada vez más abandonadas, pero digamos, sabemos que en México el maestro pues se la vive de arriba para abajo, a tareados, tanto de escuela pública como privada, así es la manera en como vivimos los docentes en México, completando horas, haciendo cursos, este, impartiendo clases aquí y allá, y es posible que no tengamos tiempo para asistir a las bibliotecas y sacar bibliografía para nuestros alumnos. La alternativa inmediata, pues es la red, es este, podemos, este, tenemos en la red varias páginas que quiero recomendar, las voy a colocar, esta transmisión que hago aquí ahorita en Periscope, se la grabo, la guardo posteriormente en YouTube y ahí en la parte de la descripción del video, en la información del video, voy a agregar algunas ligas para, si ustedes gustan, acudir a esas ligas y tener material poético en línea para sus alumnos. Entonces, la primera recomendación que haría es un sitio que es este que ya había mencionado, amediavoz.com, es una lista, pues bastante, es un acervo considerable de poetas, vienen los textos, también una tiene parte de audio, que podemos tener como referente para trabajar poesía con nuestros alumnos y sobre todo que es un lugar que, pues, hablamos de escritores reconocidos, de escritores con obra publicada, de escritores importantes y ahí está todo ese acervo, es inmenso el acervo que se tiene en amediavoz.com y podemos, este, trabajar con eso. Hay otras, hay otros lugares, pero que prácticamente ya se refieren más aplicaciones, pero también podemos tenerlas si utilizamos, si somos maestros, docentes, pues ya un poquito más digitales. Tenemos, por ejemplo, un sitio que les voy a recomendar que frecuento, es el de Poética, déjenme ver bien el nombre de la aplicación. Sí, poética, que ahí, pues, podemos tener prácticamente, además de que podemos personalizar la aplicación, podemos encontrar los poemas, poemas relacionados incluso con nuestro entorno y entonces es de pronto agradable encontrar poemas que, en mi caso, por ejemplo, se abordan el desierto, abordan la arena, abordan el clima, los climas, pues, resecos, toscos, los colores sepia, entonces los podemos como que configurar y nos arroja poemas relacionados con nuestra ubicación. Esto nos ayuda en el salón de clases porque habla de un entorno conocido por nuestros alumnos y podemos ir agregando, digamos, descargándonos, agregando favoritos los poemas que queramos trabajar. Ya les había dicho el sitio a media voz, tiene bastantes, como te dije, un acervo grandísimo, ¿sí?, de poesía. Otro sitio que les recomiendo, bueno, a los alumnos, partiendo de que les gustan mucho poemas de Mario Benedetti, pues, Mario Benedetti tiene su sitio, también podemos descargar, perdón, bueno, podemos encontrar en red, muchos poesías de Mario Benedetti, pero también tiene una aplicación y esta aplicación, pues, podemos encontrar gran cantidad de poemas de él sin caer en el error de que muchas veces cuando subimos, suben, se sube un poema a la red, pues, a veces lo subimos mal, más si no sabemos manejar de pronto los códigos y no tenemos el cuidado debido de respetar la escritura original del autor, bueno, ahí se cae en el error, bueno, poemas de Mario Benedetti puedes encontrar, este, una gran variedad de estos poemas. Otro lugar que puede funcionar perfectamente para nuestros alumnos es Poesía Eres Tú, hay diferentes autores, es también una aplicación, es una aplicación para computadoras propiamente y que aquí en este caso vamos a ver directamente la biografía del autor y sus, algunos de sus poemas. Entonces, tenemos dos cosas, por un lado la poesía y por el otro lado el referente biográfico. Y hay otros sitios que ya, bueno, están en otra lengua, Poets, este, y que podemos encontrar también en la red, pero bueno, ya te recomendé cuatro sitios que valen la pena. Yo trabajo, de mi preferencia, es a Media Voz. También a Media Voz, pues en la parte, tú descargas, digo, digamos, entras a, das click a un poeta y te pone una breve semblanza de poeta. Y luego, un índice y los poemas. Bueno, entonces, esto es, otros recursos que nos pueden ayudar como que para mantenernos al día en cuanto a poesía, este, poesía para nuestros alumnos, pues son las revistas, el, no sé a qué te refieres, va, dice Mamá Lerperis, pero no sé si esté fallando la conexión o a ver si me lo pueden aclarar. Y muchas gracias a todos los que están al pendiente. Les voy a recomendar una revista que a mí me gusta mucho leer y que me mantiene, pues, al tanto de las publicaciones de poesía infantil. Ah, se para mucho. Ok, a ver si tratamos de corregir estos detalles, ya cuando lo pasemos a YouTube, se corrigen estos detalles. A veces sí tengo una mala recepción del internet, a veces no sé qué pasa, se satura. Pero bueno, esperemos que en YouTube esté completo el video sin ninguna interrupción. Bueno, una revista que me gusta mucho, pues, es Fundación Cuatro Gatos. Así, como se oye, es www.cuatrogatos.org. Ahí, pues, prácticamente son libros, reseñas, entrevistas a escritores que abordan la literatura infantil y juvenil. A poetas también podemos encontrar. Otra revista que podemos visitar, y como dije, mantenernos al día, es la revista Bavar, es revistabavar.com. Y que también, pues, vamos a encontrar diferente información en torno a la literatura infantil. También poetas, entrevistas, libros. Por ahí, el anuncio de premios de esta literatura. Entonces, podemos encontrarla. Y nos mantiene el día. Y de pronto, a lo mejor, alguna sorpresa nos dan con algún adelanto, un fragmento de libro. Nos puede servir. Imaginaria, otra revista que te voy a recomendar, otro sitio de internet, es Imaginaria, revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil. Es www.imaginaria.com.ar www.imaginaria.com.ar Entonces, también nos mantiene al día en lo que se está publicando. Hay otros sitios. Por ahí tenemos uno que se llama, apenas lo acabo de conocer el sitio, Bienvenidos a la Fiesta. Vale la pena revisar, no me di tiempo de checarlo. Estoy en la portada de la revista. Y bueno, también más o menos son reseñas, libros, entrevistas, etc. Entonces, ahí está nuestro, digamos, otro acervo más que nos puede acercar como docentes al universo de la poesía infantil y juvenil. Como dije, pues ya hay bastantes materiales digitales. Ya podemos prescindir mucho de decir, es que no encuentro material, voy a la librería, no sé qué comprar. Muchas veces también nos pasa eso. Vamos a la librería y no sabemos qué comprar exactamente. Bueno, pues una orientación en la red nos puede ayudar, visitar estos sitios. Como dije, si hacemos una selección de poesía, podemos entrar a Media Voz, por ejemplo, y hacer una selección de los poemas que me gustan, que me gustaría que leyeran mis alumnos. Entonces, eso ya nos puede determinar qué autores, y cuando se va a una librería, qué autores podemos comprar o qué libros. Entonces, el chiste aquí es estar informado. En México tenemos a poetas que escriben y que han recibido premios en cuanto a poesía escrita para niños. Tenemos el premio este de la... Ahí se me fue el nombre. Bueno, pero hay un premio. A ver si ahorita me acuerdo cómo se llama. Bueno, el premio hispanoamericano de poesía. Entonces, tenemos ese premio. Entonces, tenemos autores que lo han ganado, no sé, por mencionar algunos. María Baranda, Luis Yamara, Javier España, Elman Treviso, Monique Cepeda, Flor Cecilia Reyes, Ramón Iván Suárez Camal y Andresa Costa, pues han sido las personas que han ganado este premio. Y que podemos encontrar sus libros. Están muy bonitos los libros. Aquí tengo uno. ¿Sí? Ahí está. Este es de Marco Aurelio Chávez Maya. Entonces, son libros publicados por el Fondo de Cultura Económica, pero son libros del premio, ¿sí? Del premio hispanoamericano de poesía para niños. Tenía yo un acervo, tenía todos los libros, pero ahorita que los busqué no están. Entonces, tendré que buscarlos en algún lugar o los dejé. Entonces, también tenemos autores que podemos compartir con nuestros alumnos que son mexicanos, que son nuestros y que, bueno, pueden ser parte de nuestro acero. Entonces, para terminar este programa, gracias a todos los que han participado. Hay una disculpa por la transmisión, que ya me dijeron que se estuvo cortando, pero pues eso no está a mi alcance en partes de la recepción del internet. Y más si estuve un poquito navegando también en mi otra computadora. Entonces, eso hace que se alente un poquito la red, pero esperemos que cuando pase el programa Periscope ya esté completo. Voy a cerrar el programa. Ojalá les haya gustado. La idea entonces es motivar a nuestros alumnos a que lean poesía, a que la poesía es algo tan cotidiano como sus experiencias. Es algo tan emocionante como enamorarse, como arrojarse, no sé, del juego más peligroso de la feria. No sé, subirse a la montaña o no sé cuántos juegos tienen ellos difíciles que jamás me subiría. Pero es eso, que la poesía habla de un lenguaje tan conocido como el nuestro, que parte de una, del lenguaje habitual. Simplemente es trucado, jugado, alterado al lenguaje connotativo. Qué más puedo decir, que si leemos poesía vamos a entender mucho de lo que nos pasa. Eso es algo que yo he vivido. Escribirla también me ayuda a entender mucho de los procesos que me han sucedido en la vida. A veces la vida se pone difícil, en los adolescentes la vida es difícil para muchos de ellos. Entonces la poesía, como la literatura en general, pues puede ser este bálsamo que los puede ayudar a seguir adelante. Entender que ellos no son los únicos que viven de pronto estas tormentas, porque eso es lo que pasa con nuestros adolescentes. Que también otro poeta, otra persona los vivió en su momento y lo escribió. Entonces es factible la poesía de pronto en ellos como una especie de catarsis. Entonces, exactamente, la poesía hace que veas la vida de otra manera. Entonces, gracias Pablo por tus aportaciones. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, el trabajo del docente en el aula de clases tiene que ver con arriesgarse, con involucrarse en el género. Porque finalmente es un género que también es parte nuestra. Y no es difícil una vez que se ha emocionado. Pero compartan videos con sus alumnos, que conozcan a los poetas en videos, en entrevistas, que escuchen su voz. Eso es muy agradable. Los identifica mucho, se identifica. Tengo experiencia de compartir en video a los escritores, no solamente poetas que estamos viendo en ese momento. Y de pronto van y me dicen, es que Miss, yo vi en video a la autora que usted nos puso la otra vez aquí en el video, la entrevista. Vi otro video y hablaba sobre este otro libro. Entonces, de pronto también en ellos ya empieza una búsqueda. Me gustó y lo que leí, exacto, me gustó lo que leí y voy buscando otros libros. Entonces, también ya sienten al autor como parte de su vida. Porque habla de las cosas que ellos quieren escuchar, que ellos quieren, que ellos están viviendo. Eso es muy bonito cuando los adolescentes, cuando nuestros jóvenes se acercan por primera vez a la literatura y en este caso a la poesía. Voy a leerles Árbol de Vida, algunos poemas de Marco Aurelio Chávez Maya, para ya cerrar el programa. Déjenme ver si encuentro más datos del autor, pero creo que no viene, ya viene directo. Entonces, bueno, él ganó el premio, las ilustraciones de este libro son de Manuel Monroy. Él ganó el premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en el 2009. Y el libro entonces se llama Árbol de la Vida. Dice, vivo en la casa de mi abuelo, me construyó en el árbol más grande de este... Ah, voy a empezar otra vez, ya me hice bolas. Dice, vivo en la casa que mi abuelo me construyó en el árbol más grande de este huerto. Ahí dibujo, observo y sueño. Mi madre se llama Rocío y sus besos saben a hojas de amanecer. Es un olor a pan de naranja, a tierra mojada, a canastón de frutas. Es un chocolate envuelto en oro, una almohada tibia en la noche oscura, y una sonrisa en medio del misterio. Siguiente poema. Aurelio, mi padre, es un coche de carreras, y no tiene tiempo de lunes a viernes para mirar la caída de las hojas. Su tiempo se le va mirando los frutos verdes, rojos, amarillos, en su huerto de semáforos. Mi abuelo es alfarero, y mi padre aprendió también los secretos del barro. Yo soy hijo del hijo, y me gusta el cuerpo blando de la arcilla entre los dedos, mirar los soles, las palomas, los elefantes, las hojas y las flores que brotan de las manos de mi abuelo. Me gusta oír el corazón ardiente del horno, y luego ver los árboles de barro que nacen a la vida. Yo me incendio en dudas a cada momento, y pregunto al barro, al silencio, al aire del huerto, y a la luz del fuego. Bueno, ahí tenemos esta muestra de estos poemas de Marco Aurelio. Voy a leerles un último poema, y que tiene que ver con esta experiencia que podemos utilizar para relacionar las vivencias de nuestros alumnos con las vivencias que los poetanos comparten. En este caso, es sobre un gallo. Entonces, todos nuestros alumnos tienen un referente, tienen la experiencia de conocer un gallo. Entonces, que escriban qué ha pasado, qué experiencia nos pueden compartir sobre un gallo, y quizás luego leerles este poema. ¿Para qué? Para que vean cómo se juega con el lenguaje y cómo se juega con las emociones. Este, vamos a ver, dice amanecer. Gracias. Uno. El gallo, con su canto, pone un insólito huevo en la mañana. El sol se estira sobre su cama y me mira con sus ojos de oro, los dos despeinados y contentos. Dos. Al amanecer soy un niño diferente, y el sol también es un poco más viejo cada día. Tres. La fiesta y la mañana se hicieron una en el corazón de la campana. Bueno, ahí tenemos entonces este poema. El título era Amanecer, entonces el canto del gallo al amanecer, y cómo se fue, digamos, cómo el poeta lo fue encabalgando a otras experiencias de ese amanecer. Entonces, eso es lo que podemos hacer en el salón de clases. Bueno, hasta aquí dejo el programa. Les agradezco mucho a todos los que participaron. Gracias por sus comentarios, y espero verlos el próximo jueves, viernes, con otro tema más, que forma parte de este proyecto de Escribir Poesía.